La cadena internacional KNN, a la que pertenece el programa no apto para adultos Napa, producido por REC TV, denunció el exilio al que ha sido obligada la directora del programa afgano Creadores del Futuro. Desde aquí manifestamos nuestra solidaridad en contra de este atentado a la libertad de expresión y prensa. Debido a las constantes amenazas que recibieron de parte de grupos extremistas afganos, así como de la radio y televisión de Afganistán y otros medios de comunicación estatales, la periodista Farida Ares y su hija Mursal, editora en jefe y conductora respectivamente del programa televisivo juvenil Creadores del Futuro de la cadena internacional KNN, se han visto obligadas a dejar su país para exiliarse con su familia en la India. El gobierno afgano ampara este claro atentado a la libertad de prensa, acusando a Farida Ares de aceptar dinero para desempeñarse como espía al servicio de países occidentales, hecho que fue negado por la periodista. No es cierto de lo que me acusó el gobierno afgano. Seis meses atrás llegó dinero de Holanda para los empleados de nuestro programa, pero el gobierno cogió el dinero diciendo que el dinero no era para mí y que ellos se encargarían de pagarle directamente a los empleados. Pero dos a tres días después, los del gobierno no entregaron el dinero. Fue por eso que yo tomé el dinero y le pagué los salarios a los trabajadores. Farida Ares considera que detrás de esa acusación se escondería una animadversión de parte del mismo presidente de Afganistán, cuya política respecto al rol de las mujeres en ese país fue cuestionada por la periodista en una entrevista que realizara para Creadores del Futuro, programa que gozaba de gran popularidad entre los niños y jóvenes afganos.